Bueno, es el gran retorno este año el tuyo, ¿o no? Sí, sí, estoy muy contento de estar acá de vuelta y espero que consigamos todo lo que queremos. A ver, ¿qué diferencias puede haber en tu rol este año con el de AC2 cuando estuviste la última vez? Este año estoy más seguro. Ese año fue un reconocimiento para mí en la liga argentina, pero ahora estoy tres años seguido, estoy cómodo y puedo contribuir más. ¿Y cómo te vino el año en Atenas como para estar mejor hoy? No, no, hicimos un buen trabajo el año pasado yo con Sims y todo el equipo y creo que mejoré en algunos aspectos de mi juego y puedo traer las cosas que mejoré al equipo de este año. ¿Crees que este año vas a tener más protagonismo ofensivo? En el primer año en San Lorenzo tuviste poco ofensivo. Sí, con la salida de DEC como equipo vamos a tener que subir los puntos que tengo atrás y creo que puedo ayudar en ese aspecto. Se habla mucho del tema de la cantidad de extranjeros en el equipo, pero al mismo tiempo se dice que jugadores como vos no se pueden considerar tan extranjeros. Muchos años en Argentina, Mimo Donald, ¿es así? Sí, sí, también soy el traductor oficial del equipo. Único. No, hay otros que me pueden ayudar, pero soy el oficial. No, pero sí, hace mucho que estoy acá, me encanta vivir acá en Argentina, muchos años en la liga y nosotros también. Sí, soy más suramericano que americano. Sí, sí. ¡Mucesito! Gracias por ver el video.